Fueron capturados mediante una orden de aprehensión los dos presuntos responsables del crimen del activista de la diversidad sexual Jonathan Santos. El asesinato se registró el 11 de agosto en la colonia Balcones de la Cantera, en Zapopan, y la investigación se desarrolló bajo los protocolos correspondientes a un feminicidio, debido a la condición social del joven activista y su preferencia sexual. Los datos de prueba obtenidos por la Fiscalía permiten sustentar a la Fiscalía que los asesinos fueron José María, quien se cambia el nombre por el de José Manuel, además de Carlos Raimundo, quienes metros antes de su domicilio habrían disparado al activista, el cual minutos antes salió de una fiesta y lo despojaron de dinero y otras pertenencias.